Le entregamos todo lo que necesita saber para comenzar el día. Esto es Bloomberg Daybreak para los que escuchan en América Latina y el resto del mundo. Buenos días y bienvenidos a Bloomberg Daybreak América Latina. Es jueves 11 de abril de 2024. Soy Eduardo Thompson y estas son las noticias que marcan la jornada. Los mercados de bonos caen al igual que las acciones tras el dato de inflación de ayer de Estados Unidos. Muchos operadores están recalibrando sus apuestas de recortes de tasas de interés para el año. Más temprano hoy, como se esperaba, el Banco Central Europeo dejó las tasas sin cambios. Ahora se espera que esa entidad recorte las tasas en 75 puntos básicos este año, mientras que el Banco de Inglaterra lo haría en menos de 50. En cuanto a la Fed, los swaps de tasas descuentan dos recortes este año a partir de septiembre, menos que el último gráfico de puntos que indicaba tres reducciones en 2024. En Japón continúa la especulación de una posible intervención del yen. Durante la noche se depreció pasados los 153 por dólar para luego estabilizarse. Economistas dicen que podría ocurrir en cualquier momento. En Estados Unidos, según fuentes, el Departamento de Justicia investigará la oferta de Nippon Steel por U.S. Steel. Ayer, el presidente Joe Biden dijo que apoya a los trabajadores de la siderúrgica U.S. Steel que se oponen a la venta de la empresa. En China, los precios al consumidor se ralentizaron en marzo al 0,1 por ciento por debajo de las estimaciones. Los precios al productor cayeron por décimo octavo mes consecutivo. Pasando a América Latina, hoy habrá decisión de tasas del Banco Central de Reserva del Perú. El consenso es que mantendría las tasas sin cambios por segunda reunión consecutiva en 6,25 por ciento. El banco había recortado las tasas durante seis meses consecutivos antes de hacer una pausa en marzo, después de que la inflación se acelerara en febrero. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, se reunió con el candidato presidencial de la oposición venezolana, Manuel Rosales, durante una visita relámpago a Caracas. Petro buscaría posicionarse como mediador entre la oposición y el gobierno de Nicolás Maduro. En México, el diario Reforma informó que la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados aceptó una propuesta del gobierno para cambiar la Constitución con el fin de dar a la estatal Comisión Federal de Electricidad, preferencia en la generación y transmisión sobre las empresas privadas. Volviendo a Venezuela, esta semana supimos de la caída en desgracia de un antiguo aliado y confidente de Nicolás Maduro, Tarek Elaizami. Fue arrestado y acusado de buscar desestabilizar la economía del país. Patricia Alaya es la jefa de cobertura de temas de Colombia y Venezuela para Bloomberg News. Y acá nos explica más detalles del caso. Tarek Elaizami fue más recientemente el ministro de Petróleo y también de Economía de Venezuela. Ha sido uno de los aliados más cercanos de Maduro por muchos años y siempre fue visto como una de las personas dentro del círculo de poder de Maduro y de la vicepresidenta de Elsie Rodríguez. Por eso llamó tanto la atención cuando fue destituido de su cargo hace un año y cuando se vio arrestado y detenido ayer. Patricia, en particular, ¿de qué se le acusa a Elaizami? Pues el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, dijo que Elaizami forma parte de un grupo de más de 50 personas con un esquema para destruir la economía venezolana. Esto incluye banqueros que tienen sede en Miami y Washington. Pero básicamente se habla de lavar dinero, miles de millones de dólares de PDVSA que no pasaron por el Banco Central, un esquema para vender petróleo, coca y gasolina por debajo del precio comercial a través de empresas de maleta que no usaron al Banco Central como intermediario. ¿Y cuál es la lectura política que se hace de este arresto? Pues, por supuesto, todo esto es especulación porque no sabemos por qué está ocurriendo justo en este momento. Sabemos que es un momento crucial para Maduro que se enfrenta a elecciones presidenciales en julio, que está buscando ganar un tercer mandato consecutivo. Pero por supuesto es un mensaje muy fuerte por parte de Maduro de que no importa tu cargo, no importa tu nivel, igual enfrentarás la justicia si haces cosas que no son de su gusto o tomas medidas ilegales o te aprovechas de tu influencia y tu poder dentro del gobierno. Eso es una manera de verlo. Otra manera y otra visión que están teniendo analistas y politólogos del país es que esto es posiblemente parte de las negociaciones que sabemos que está teniendo el gobierno de Maduro con los Estados Unidos. Por supuesto, no sabemos si es así o no. Esto es totalmente especulación. Y por último, Patricia, ¿en qué están las negociaciones con Estados Unidos? Pues la semana que viene va a ser muy interesante porque se acerca la fecha de vencimiento de la licencia otorgada por los Estados Unidos, la licencia número 44, que permitió de nuevo que la industria petrolera pudiese funcionar en sistemas internacionales, es decir, que se pudiese exportar petróleo a los Estados Unidos y otros países. Queda ver si esa licencia va a ser extendida o si en efecto se vencerá la semana que viene. Se están evaluando múltiples escenarios que puede ser que la extiendan hasta la fecha de las elecciones, que puede ser que la dejen vencer y otorguen permisos específicos para empresas como los que tiene Chevron, por ejemplo, que la permite operar en el país. Pero creemos que todo eso está negociándose justamente en estos días y los próximos días serán decisivos para saber si esa licencia se mantendrá o no en el país. Por último, en Vietnam, una magnate inmobiliaria fue condenada a muerte por su participación en un caso de fraude de 12 mil millones de dólares. Ese monto equivale a casi el 3 por ciento del PIB del país. La acusada, Truong Mai Lan, de 67 años, puede apelar el fallo. Eso es todo por hoy. Para más información de Bloomberg News en español, los invito a suscribirse al Newsletter 5 Cosas o a nuestro nuevo canal de WhatsApp. Los vínculos están en la descripción del episodio. Soy Eduardo Thompson. Gracias por escucharnos. Para conocer todas las noticias que necesita para comenzar el día, revise Daybreak en la app Bloomberg Professional, donde puede personalizar las noticias que desees recibir. También puede suscribirse a la versión solo audio en Spotify, Apple Podcasts o la plataforma de su preferencia. Eso es todo por hoy. Escuche de lunes a viernes, Bloomberg Daybreak. ¡Gracias!